Muy buenas a todos familia, aquí MrBitcoin para resolver vuestras dudas y hoy os traemos una plataforma descentralizada que es PancakeSwap, que quede bien explicado y para todos los públicos. PancakeSwap, como su propio nombre indica, es una plataforma para cambiar, swap de cambiar, y para intercambiar tokens dentro de la red de Binance. Además, la red de Binance supongo que la debéis conocer y si no sabéis lo que es BNB ni Binance, os dejo aquí un vídeo que realmente os puede ayudar. Si ya sabemos lo que es la red de Binance, pues bueno, vamos allá, ¿no? Al final es una plataforma descentralizada que tenemos que entrar a través de este enlace que os dejo en la descripción y tenemos que tener nuestro Wallet Metamask conectado a la red de Binance, ¿vale? Si no sabéis lo que es ni cómo crearse un Wallet, os dejo aquí otro vídeo para crearos el Wallet y para conectarlo a la red, pero si no, sería muy sencillo como irte a agregar red. Dentro de las redes escribes estos parámetros, escribes estos parámetros y luego seleccionas la red a la que vayas a operar, ¿no? La principal se pone la de Ethereum, pero bueno, seleccionaremos la BSC Network. Le daremos a conectar nuestro Wallet, aquí nos saldrá Connect, seleccionamos Metamask y ya nos saldrá el Wallet, ¿de acuerdo? Entonces ya estaríamos dentro. Recordad que necesitáis tener BNB para poder pagar las comisiones para utilizar la plataforma, ¿no? Por si queremos poner staking, etcétera. Pero vamos allá, lo que tiene la plataforma, al final, como bien habíamos dicho, es un exchange, ¿de acuerdo? Que sirve para intercambiar tokens, ¿no? Al final si tenemos BNB, tenemos USDT, tenemos cualquier token, podemos intercambiarlo por otros tokens. La plataforma tiene un token nativo que es Cake, ¿vale? Este token nativo es un token que cotiza por sí solo, que tiene la plataforma, como puede ser de, como por ejemplo, de Uniswap, tenemos el token Uni. Y si no sabéis cómo es ni qué es un exchange descentralizado, pues os dejo aquí el vídeo de Uniswap que os podría ayudar a saber lo que es un exchange descentralizado. Pero al final, un exchange descentralizado quiere decir que para realizar transacciones entre otros tokens no necesitas registrarte, dar tu nombre, por decirlo de una forma, ¿no? Al final, el concepto de descentralización es que no tenga que venir controlado. Al final, tú eres este número, no eres tú como puede ser un identificador de carne. Pero vamos allá, que si no, me enrollo demasiado. Aquí tenemos la parte de intercambiar y luego tenemos la parte de la liquidez. Entonces, esto quiere decir, la liquidez se usa para añadir liquidez a unos pools de liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Un pool de liquidez funciona de dos formas. Tiene que haber dos tokens y es el mercado que se establece entre el token 1 y el token 2, ¿de acuerdo? Entonces, para crear los LP tokens debemos añadir dos tokens. Por ejemplo, si queremos participar en la pool de BNB y Cake, deberemos poner la cantidad equivalente al precio actual de BNB a la cantidad equivalente de Cake. O sea, serían 100 dólares en Cake y 100 dólares en BNB, ¿de acuerdo? Y esto luego lo añadiremos a la pool de liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de Learn, una de las partes muy fuertes de este exchange, a diferencia de, por ejemplo, Uniswap que no paga prácticamente nada, tenemos aquí las pools de liquidez donde encontramos un 41%, un 22%, un 85%, un 109% de liquidez. En este caso, tu estaqueas esto y recibes Cake, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más estaquees, más posibilidades tienes de convertirte en un bloque y cuando se completa un bloque, tú recibes más cantidad porque se multiplica, ¿no? Entonces, hay algunas que tienen otros diferentes multiplicador, pero realmente los porcentajes son mucho más altos. Dependiendo de la cantidad de tokens que tengas y quieras estaquear, te va a salir más a cuenta ponerte en una con multiplicador que en una sin multiplicador, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Donde tú creas los tokens LP, el par Cake BNB, tú lo pondrías aquí, le darías a Enable, te cobraría una pequeña fee, ¿de acuerdo? Aceptarías con tu metamask y directamente podrías estaquear tus tokens aquí y aquí te saldría todo lo que vas ganando con ese porcentaje y podrías retirarlo en cualquier momento. Y cuando lo retiras, pues también se te cobra una fee. Entonces, esa sería una de las funciones que tiene PancakeSwap. Luego también tenemos las pools, que esto es de un único token, que la mayoría son para, tú pones el Cake, ¿vale? O sea, el token Cake que tú has comprado, tú lo pones aquí, le das a Enable la pool y ya directamente saldría tu Cake que tienes aquí, que has puesto aquí. Por ejemplo, imagínate que has puesto 100 Cakes y te están dando un 67% anual. Si tú pones 100, al final del año tendrías 167, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una API y las APIs normalmente no varían, ¿de acuerdo? A diferencia de las APR. Entonces, está muy bien que te dé un 67% anual sabiendo que el token viene desde un precio de 40 dólares, ha bajado a 12 dólares y es un buen momento de entrar. Entonces, si tú ya, por ejemplo, tienes 100 Cakes y ya los pones aquí y te dan 167, pero el token llega a valer 100 euros, entonces ya no serían 167, serían 1067, por decirlo. Sí, 1067 más o menos. Exactamente. Estarías haciendo un por 10. Sí. Entonces, ganarías muchísimo más que no solamente holdeando el token y vendiéndolo cuando subiera, porque te están dando un beneficio. Aparte, lo bueno que lo tienes es que lo puedes retirar cuando quieras. Esta sería un tipo de pool, ¿vale? Que está lo que hace es que tú el CAKE que vas comprando o que tienes en el wallet, ya directamente te lo mete aquí otra vez. Luego tenemos aquí la manual, que te da un poco menos de porcentaje. Tú le añades y directamente, pues cuando quieras añadir, vuelves a añadir. En esta, si no añades pasados tres días, te penalizan con un 2% menos de comisión. Aquí tenemos otras que lo que hace es te dan GOOP, pero tienes que stackear CAKE. Aquí te dan HIGH y stackeas CAKE con un porcentaje de un 49%, de un 55% variable, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos otras subsecciones que no se utilizan tanto, más a mi parecer, de la plataforma, pero ya va bien que se vaya adentrando en otros campos, donde hay una competición de trading. Luego están las predicciones, y su propio nombre lo dice, ¿no? Hay predicciones de 5 minutos, 10 minutos, ¿dónde va a acabar el precio? El que más se acerque, si la clavas, te dan más beneficio, ¿no? Y luego tiene una parte que también está bastante al orden del día en el sector de las criptomonedas, que es la lotería, ¿no? Tú al final compras tickets, como la lotería normal, y si te toca, te toca. Tocarían 126.000 dólares. Evidentemente que es echar la lotería, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, en cuanto a la proyección de este... Luego también tenemos, perdonad, Luego también tenemos un NFT Market, que tiene sus propios productos, que los puedes comprar y están ligados a la... Supongo que deben estar en la red de Binance, ¿no? Consensuados, no estoy seguro. No me he mirado los NFTs de Binance. Y bueno, al final la plataforma tendría esto, lo que estaba diciendo. En cuanto a proyección de CAKE, lo he dicho antes, estaba a un valor de unos 40 dólares, está a un valor de 12 dólares, ha bajado más de tres veces su precio, creo que está a un buen precio de entrada, de adquirir posiciones y de exponerse un poco en CAKE. Y la verdad, porque al final, si BNB va a ir bien, esta es la plataforma descentralizada de su red y es la que intercambia tokens más famosa, la que tiene más liquidez. Y al final es un poquito como decíamos en el vídeo de Uniswap, va ligada bastante a lo que haga BNB. Si BNB sube, CAKE va a subir también. Siempre y cuando no salga un competidor más grande dentro del ecosistema de BNB, pero CAKE al final es una plataforma que está subvencionada por el mismo Binance. Entonces, es un poco difícil que... ¿Veis a lo que me refiero cuando digo si es descentralizada, pero no es descentralizada del todo? Si habéis visto el vídeo de BNB, ya me entendéis por qué. Y es que realmente, pues al final tú para comprar tus BNBs, para pagar las transacciones dentro de la red, tienes que acceder a un exchange o que te los envíen, ¿vale? Entonces, si tú accedes a un exchange, estás dando una identificación para poder retirar esos tokens. Y al retirar esos tokens, tú ya estás como... Ya queda un registro de tú como persona y la descentralización se pierde en ese momento, ¿no? Sí que se puede hacer de muchas otras formas, ya eso a elección de cada uno, si quiere dar sus datos o no. Pero al final, una de las claras cosas que vende mucho es el tema de la descentralización. Y nada más, familia. Esto es la plataforma. Yo realmente es un proyecto que veo que va a subir más porque aparte tiene unas definiciones de quema de tokens. Quiere decir que cada tiempo queman tokens. Entonces, si tú retiras tokens del mercado, pero siga habiendo la misma demanda, evidentemente que el precio va a subir, ¿no? Porque no hay los mismos activos. Pero esos tokens no se distribuyen, al contrario, se queman. Entonces, se destruyen, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, el precio tendrá que subir más. Y, sinceramente, pues, un repunte bastante alto que pueda llegar a los 25 o 30 dólares que puede ser posible. Y nada más, familia. Espero que os haya gustado, que os haya quedado un poquito claro en la plataforma. Al final, no hay una cosa mejor que investigar por ti mismo de realizar transacciones, que empezar a conocer aplicaciones descentralizadas. Pero para ser una primera toma de contacto creo que es lo más importante que tenéis que saber sobre la plataforma. Y a partir de aquí, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!